Hola a todos habitantes de primera tierra, mi nombre es May y estamos aquí para la reacción al tráiler 2 de Deadpool and Wolverine Es que se me quedó mucho a la costumbre de decir Deadpool 3, pero bueno Ay wey, no manches, ya pasaron dos meses de ese primer avance, ¿no? Vaya, así que vamos a empezar, vamos a acomodarnos y este... Vamos a ver qué show, a ver... Me estoy haciendo aquí un desmadre Vamos a ver qué sorpresas nos trae ahora A ver, vamos a ver, uno, dos, tres Heineken, patrocinador de la Champions Ay, no leí Puta madre Otra vez, la referencia a Dios del futuro pasado, o no, a First Class, perdón O sea, ¿no lo conoce él o cómo? ¿Por qué no sabe que le va a pasar eso? Bueno Oh, oh Oh, oh Oh, oh O sea, no va a ser el Wolverine de... ni de... o sea, no va a ser el Wolverine que conocemos Ok X-Man X-Man La Cassandra, ¿no? No, bien Bueno, eso es lo de Age of Ultron Allá está Hay que pedo Huy, el Ant-Man, el de Ant-Man, ¿no? Also, Mad Max What the fuck, vamos a ver Vamos a ver Como Doctor Strange Lamento bolivian No, otra vez no, la referencia Oh, joder, bueno Pues la verdad Tampoco fue la gran cosa Supongo que está bien Porque así nos van a mostrar todo bien de lleno En la película, pero bueno Pues este Pues ya vimos a Cassandra, bien Y a mejor a Wolverine Y pues bueno Regálame un like Nos vemos en la próxima Hasta luego Pues ya falta poco Hoy es 22 O sea, faltan Tres meses, bye